Un último momento. Tenemos un último momento y tiene que ver con el caso Píparo nuevamente. ¿Qué fue lo que pasó, Rolo? ¿Está detenido su marido? Fede, Juan Ignacio Busali, el marido de Carolina Píparo, está preso desde hoy a la tarde. Lo arrestaron en el country Gran Bell de La Plata. Atención con este dato de último momento. Mañana a la mañana va a ser indagado. El delito que le imputan es tentativa de homicidio, intento de asesinato, un delito gravísimo. Se pena con hasta 16 años de cárcel. Y por eso se espera que pase preso bastantes días. Vamos a ver qué pasa mañana con la justicia. Pero se descartó la posibilidad de que quedara libre hoy a la noche. Le fijaron la fecha de indagatoria para mañana a la mañana. Va a estar la fiscal María Eugenia Di Lorenzo indagándolo. Y al mismo tiempo, en paralelo, también van a interrogar a los tres menores que están detenidos por el robo contra Carolina Píparo. 14, 15 y 16 años tienen estos asaltantes que dan tres prófugos todavía en esa la otra causa que tiene que ver con Píparo y su marido. Todo ocurrió en la madrugada del primero de enero en La Plata. Busali está muy complicado. Lo han complicado los testigos que dijeron que tuvo la intención de atropellar a un motociclista que lo percibió a alta velocidad durante varias cuadras. Así dice la resolución de la jueza Marcela Garmendia. Dice que, además, arrastró la moto de las víctimas después de atropellarlas durante 300 metros, sacando chispas. Y que en ese trayecto, además, chocó a dos autos que estaban estacionados. Dos autos que estaban en la vía pública, un Chevrolet Cruze y un Ford K. Además, la jueza le está imputando no haberse detenido para llamar a la policía y contarle lo que había hecho, el accidente, por llamarlo de una manera que había tenido, o para prestar ayuda a las víctimas de ese accidente. Por todo esto y por las pericias que marcan que su coche tiene un impacto en el frente, en el capó del auto, que tiene la parrilla destrozada, la jueza consideró que no es cierto que Busali haya intentado esquivar a los motociclistas, como se venía planteando en la causa, sino que habría tenido la intención de llevárselos por delante. Por eso esta resolución, esta decisión tan dura, Domi, de meterlo preso por intento de asesinato, un delito gravísimo. Edgardo, vos estuviste con Bernie esta semana. Sí, el miércoles en a dos voces. A ver, Bernie no tenía ninguna duda sobre el intento de robo, porque se habían alzado voces del kirchnerismo, poniendo en duda lo que decía Carolina Píparo. En cambio, Bernie tenía, sí, muchos interrogantes y muchas dudas sobre el comportamiento del marido en el segundo hecho, este que hace mención Rolo. Está complicado el marido de Carolina Píparo, sobre todo porque no condicen las imágenes con lo que ellos contaron, que los habían encerrado en algún momento, Rolo. Domi, el miércoles, lo contábamos acá antes de la noche, Carolina Píparo, que es víctima del robo y testigo del accidente, no tiene nada que ver con el accidente, ella dijo, doblamos en una esquina, cuando estábamos yendo a la comisaría, y nos encontramos encerrados por cinco motos. Y ahí nos asustamos, tuvimos miedo de morir y por eso, al intentar escapar de esta situación, nos llevamos por delante una moto. ¿Qué dice la justicia? Que nunca hubo tal encierro, que esto no existió. La justicia dice, todo el tiempo las motos estuvieron por delante y el auto por detrás. No estaba encerrado el coche por motos, como había descripto Píparo y como se había intentado plantear desde la defensa de Juan Ignacio Buzali. Por eso dice, tenía la opción de esquivar estas motos, de frenar, de doblar por otra calle y dejar ir a estas motos, y todo lo contrario, estoy hablando de lo que dice literalmente la orden de detención, la decisión de Buzali fue ir sobre las motos. Por eso es que la jueza está equiparando lo que ocurrió con que hubieran tomado algún tipo de arma y hubieran atacado a los motociclistas. Esto es lo que está planteando la justicia, por supuesto, Fernando Burlando, que es el abogado defensor de Buzali, dice que la resolución judicial no tiene nada que ver con la realidad. Pero, ¿qué hay también en la causa judicial? Hay videos, y en los videos, según entiende la justicia, se ve a Buzali conducir a alta velocidad. Así lo describe en el fallo en el cual se ordena su detención. Dice, el auto de Buzali iba a alta velocidad por las calles de La Plata y termina embistiendo a gran velocidad a estas motos. En la causa declararon también quienes iban como acompañantes de los dos motociclistas que fueron atropellados. Ustedes saben que iba un joven manejando, se llama Luis Lavalle, que sufrió un corte en el cuero cabelludo, que en la misma moto iba un menor de 17 años que sufrió un corte de una mano, pero que en el mismo grupo iban otros motociclistas. Todos ellos declararon igual sentido. Dijeron, nosotros íbamos por la calle y de repente sentimos el ruido de un motor que aceleraba muy fuerte. Esto es lo que contaron en la causa. Y de golpe nos sorprendió el impacto por detrás de este coche contra una de las motos que integraba el grupo, que era la que yo les mencionaba recién. Todos declararon en igual sentido y todos contaron también algo muy impactante, que los motociclistas salieron despedidos por arriba del auto que manejaba Buzali en el momento del choque. Por eso la situación del marido de Píparo en este momento es muy grave. Mañana va a tener que dar respuestas ante la justicia. Gracias, Rol.